¡Suscríbete! Que ustedes lo puedan checar Pueden venir, recuerden que todo lo que es el mes de septiembre Va a estar realmente totalmente gratuito Y posiblemente a partir del primero de octubre Pues realmente va a tener un costo de Lo que son 15, 15 pesos Pues bueno, ya estamos aquí Vamos a hacer el recorrido, vamos a ver el tiempo Estimado realmente que hacemos Puede que sea un poquito largo el video Puede que sea corto, pero pues vamos a checarlo Soy su amigo El Gabo Ando, vamos a disfrutarlo ¡Venganse! Amigos y amigas, buenos y buenas Pues ya nos encontramos aquí en el tren Insurgentes, estamos aquí en la estación de Sinacantepe Pues bueno, ahora vamos a hacer el trayecto de ida Y también de regreso, pues bueno Les recuerdo que este tren va a estar trabajando De 6 de la mañana a 11 de la noche Sí, desde las 6 am hasta las 11 pm Pues bueno, nos estén viendo Desde el país que nos estén viendo Pues estamos en la inauguración realmente del tren Insurgentes Aquí en la capital de Toluca, Estado de México Esta obra que inició Enrique Peña Nieto Y el gobernador Alfredo de Mazo Maza Y que le dio culminación Ahorita en la primera etapa Pero no está ahora en el inaugurado Ahí iniciado Alfredo de Mazo Junto con la gobernadora electa Delfina Hola que tal amigos y amigas Buenas y buenas chimosas Pues hoy les traigo realmente Un video Que ustedes estaban esperando aquí En Toluca y Talavilla Lo que es La gran inauguración Del tren Insurgentes Así es Pues realmente Hoy venimos aquí a A ver como está el recorrido Como ustedes pueden ver Ahorita lo están viendo Como algo turístico Pero a futuro Que realmente es Pues es para traslados Eficientizar un poco Lo que es este Evitar carros En las realidades principales Como Toyocan La manera de las Torres Para la gente que va A la Ciudad de México Pues bueno amigos y amigas Soy su amigo El Gabo Ando Ya andamos aquí Y ahorita vamos a ver Allá lo que es la parte Del tren Estamos en la primera estación Que es de parte De aquí del tren Insurgentes Aquí en Sinacantepea Así que Venganse amigos Acompanen Vamos a dar este recorrido Soy su amigo El Gabo Ando Pues bueno Como ustedes pueden ver Ya estamos aquí En la En la estación Mejor dicho Ya ahorita Parte de lo que es El parque aquí Que se encuentra Aquí en Sinacantepea Pues realmente ustedes Pues ahorita No hay problema Pueden dejar El vehículo Hay seguridad Eso si Cuenten con toda la seguridad Pero Pues yo creo que Más adelante Se irán habilitando Lo que son estacionamientos O en las diferentes estaciones Pues realmente va a haber Parte donde puedan Dejar sus vehículos Y puedan trasladarse Pues bueno En esta ocasión Aquí estamos Ya en la estación De Aquí De Sinacantepea Así que vamos a hacer el recorrido Vamos a meternos Vamos a internarnos Allá lo que es parte De El tren Insurgentes Ahí lo pueden ver Ahí está la primera estación Y pues Vamos Vamos a meternos A ver Que sucede Y estamos aquí En la realidad De las torres Esta Que también se habilitó Ahí vemos Realmente la afluencia De la gente Ahí estamos Pues miren Vamos a ir hasta allá Hasta allá Hasta allá Ahí se ve lo que es la gente Ahí ven los camiones Los desamarreros Varias líneas Que realmente van a Llegar Y van a poder dejar Ahí la gente Ahí donde vemos Ahorita vamos a ir al punto De ahí Así que Acompáñenme Soy su amigo El Gabo Ando Pues amigos y amigas Bueno si buenas Chimosas y chimosas Ya estamos aquí En esta mega obra Realmente Fascinante Realmente obra Que hizo La administración De Enrique Peña Nieto Posteriormente Alfredo del Mazo Y Pues que vino A colgarse la medallita Andrés Manuel López Obrador Junto Con la Candidata Electa Delfina Gómez Ahí vemos realmente Como la gente Ya está sin ofila Realmente Está entrando Realmente Vemos ahí Como están Ahorita quizás Lo toman como algo turístico Pero a futuro Realmente va a servir Como algo De trasladarse Hacia la ciudad de México Pues bueno Nosotros ya venimos aquí Ahorita Pues Ahí para que ustedes Vayan checando Ahí toda la gente Ahí la vemos Y pues Venimos hasta La zona principal Donde realmente Se hizo la inauguración De esta Primera línea Ahora nos vamos a integrar A la fila Amigos y amigas Así que Vénganse Vamos a integrarnos Boca a poquito Pues bueno Guayas y guayas Chimosas Ya estamos aquí Ahí pues Una vez más Vamos a hacer este videito Ahí para que ustedes Lo puedan checar Pueden venir Recuerden que todo Lo que es el mes de septiembre Va a estar realmente Totalmente gratuito Y posiblemente A partir del 1 de octubre Pues realmente Va a tener un costo De lo que son 15 15 pesotes Pues bueno Ya estamos aquí Vamos a hacer el recorrido Vamos a ver el tiempo Estimado realmente Que hacemos Puede que sea un poquito Largo el video Puede que sea corto Pero pues Vamos a checarlo Soy su amigo El Gabo Ando Vamos a disfrutarlo Vénganse Pues amigos y amigas Ya estamos aquí En la entrada principal Ahí vemos a los jefes Realmente ya estamos aquí En la Cantepe Primera parada Y pues Vamos a accesar Ahí vemos De este lado Ahí están los cajeros Donde próximamente Se van a sacar Lo que son las tarjetas Para poder ingresar Y pues nosotros Ya vamos aquí Hacia la parte De arriba Pues bueno Vamos Ahí vamos a subir Las escaleras Ahí viene Ahí va el elevador Nosotros vamos a rifar Sobre las escaleras Y pues aquí vamos Hacer un poquito De ejercicio Y pues bueno Ahorita ya vamos A introducirnos A lo que es La otra parte El primer nivel Todavía faltan Algunas cosas Y pues aquí vemos Donde viene la gente Ahí lo pueden ver Ahí lo pueden observar Y pues Ahí ya vienen subiendo Y ahora vamos Al siguiente nivel Que es de dos niveles Vamos a introducirse El siguiente acceso Así Pues vamos Y pues ahí vemos Pues bueno Ahí vemos ya Realmente como vamos Ahí viene la gente Y pues Vamos a disfrutar Una de las obras Que realmente El gobierno Estatal Con recursos De los ciudadanos Ciudadanas Pues realmente Se vino a inaugurar Ya con el término De Alfredo del Mazo Y la entrada De Delfina Gómez Ahora ya gobernadora Pues bueno amigos Vamos a seguir recorriendo Ahí vemos la fila Vean nada más Ahí saludando la gente Los niños Y pues Vamos a hacer Ahora el recorrido Vámonos Del otro lado Pues ahí vemos Que hay diferentes filas Vamos a esperar De este lado Ahí tenemos El primero Que se llena Ahí tenemos El gran reloj Y pues nosotros Nos mandaron De este otro lado Que es donde Tenemos que esperar Para hacer El siguiente Ascenso Del otro lado Son los que vienen De regreso Ahí lo pueden ver Y pues ahorita Pues realmente También es una maravilla Para alguna vista De algunos toluqueños De todos Que vienen De diferentes municipios Del sur De lo que es Este Diferentes estados También Ahí está dando indicaciones La chica Que está manejando Ahí El perifoneo Del otro lado Pues vemos realmente La larga fila Que ahorita Por la inauguración Del tren Pues se está llevando A cabo Muchos Realmente están Silbando Están ahí esperando Y pues ahora Vamos a checar Que show Para donde vamos Pues bueno Ya estamos aquí esperando Esperemos Si no sea Como en el metro Donde todos Realmente Todos se empujan Allá Así por A ver Y diesta Y siniestra Pues aquí Esperemos Si realmente Allá La cultura Del Ciudadano De poder ingresar Y pues ahorita Estamos ahí Esperando A que Realmente Llegue Ahí el tren Para poder Subirnos Pues ya llegó Vamos a esperar Vamos a ingresar Pues a ver Si no Ahorita nos peleamos Como en la ciudad de México En el metro El tren Estamos en la parte de adentro Realmente se llenó Muy rápido Ahorita pues No tiene costo Ya cuando Empiezan a cobrar No se va a llenar Así Te cano Vemos que también Hay señalamientos Para los embarazados Para personas Pero no nos los pueden Validar Pero no nos los pueden Y no Así como los personales Pueden pasar directamente A la estación Sin acá Te estoy con el jefe De la estación Gracias Bueno Acabamos de escuchar Que si realmente Alguien perde Sus pertenencias Después de pasar A la estación Aquí mismo En la principal Que es aquí En Sinacatepe Para cualquier Pérdida O extravío De pertenencia También tenemos Hay dos señalamientos Las estaciones Ahora se va a mostrar En primera instancia Tenemos lo que es La salida A Sinacatepe La segunda Es Toluca Centro La tercera Es el municipio De Metepe La cuarta Es el municipio De Leama Que es hasta ahorita Donde realmente llega Posteriormente Patrían tres estaciones Que serían Lo que es Santa Fe Vasco de Quiroga Y Observatorio Ahora pues realmente Con la solidad De la entrada De El Mazo Y la entrada De El Viena Pues realmente Quisieron darle el auge Para poder Inaugurar esta reunión Que realmente Esperemos beneficie A muchos ciudadanos Que realmente En primera instancia Pues nada más Van a viajar Aquí a Dere Esperemos En esta administración Pues realmente Si puedan Concluirlo Observatorio El costo Pues bueno El 20 a futuro Después del 1 de octubre Costará 15 pesos No como se había manejado Principalmente De 120 o 160 Ahorita va a ser De 15 pesos A partir del 1 de octubre La capacidad Son más de 700 personas Son más de 700 personas No, esta no ¿Ustedes mueven? Hay manos ahí hasta Agarrándose Los medios de arriba Nos estamos frenando Ahorita nosotros Nos tocó En el 019 En el apartado 3 Recordemos que cuenta Con cámaras de vigilancia Aire acondicionado Déjenme les digo Que este tren Está más equipado Que el tren Maya Es uno de los mejores Más equipados Que incluso El tren Maya Así que los toluqueños O mexiquenses Tenemos la oportunidad De disfrutar Este tren Ahora sí Avanzamos Ya empezó Ahí vamos al proyecto La gente aplaude Realmente el trayecto Está estimado Que de aquí a Lerma Pues es de 15 minutos Supuestamente En cada estación Tiene que ir Un aproximado De 3 a 4 minutos Para hacer ese recorrido Ahí vemos El majestuoso Volcán Chinanteca Una vista Que realmente Pueden ustedes apreciar ¿Está bien? ¿Estás conmigo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo y observando que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando y su descanso loco va a soñar Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario, ya no alcanza pa' progresar Y así han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar Y la carencia arriba de los salarios abajo Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia arriba de los salarios abajo Y yo le digo a mi Teresa no me voy a resignar Y la carencia arriba de los salarios abajo Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia, arriba, el salario, abajo Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar con quién Ahí viene, ahí viene, ahí viene, el salario Ahí viene, ahí viene, ahí viene, la maldita Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Y ahí viene, ahí viene, el chile que le mantiene Y en la cama te entiende, en la boca lo retiene Encontrae a tu pareja y sopla de una oreja Pa' que mueva la cintura, ella de la calentura Y después de la sobada, ella ya no quiera nada Y te diga que no, que no, que no, que no, que no, que no ¡Gol! Pues vamos ahora de Pino Suárez hasta Metepec. ¿Qué? Súbanse para arriba, bájense para abajo. ¡Gol! 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 Bueno, pues hemos llegado a la estación de Metepec, se hizo realmente 6 minutos. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a bajar, aquí en la estación de El Erma tenemos que volver a bajar para posteriormente volver a incorporarnos al otro tren. Recordemos que otras son pruebas que realmente están haciendo con la ciudadanía, hay que volver a bajar y hay que volver a subir para poder dar vuelta. Estamos haciendo el recorrido normal ahorita de Toluca a El Erma. Vamos bajando. Y pues actualmente así se tiene que hacer el trayecto ahorita. Algunos a lo mejor si ya salen aquí en El Erma, se quedan en El Erma por cuestiones de que viven aquí o que ya se van a trabajar. Vamos a trabajar y nosotros vamos para la estación a subir. Bueno pues ahorita ya vemos que hay gente realmente ya vendiendo, realmente yo creo que eso lo van a controlar posteriormente. Ya la lluvia ya nos alcanzó. Y pues estamos en la estación de El Erma. Pues ya vamos de nuevo formados para ingresar nuevamente e irnos de regreso a Toluquita la Bella. Realmente nos hicimos 16 minutos porque se detuvo en algunas estaciones un poquito más de tiempo, pero ya vamos de regreso. Pues bueno si buenas chismosas y chismosas ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí en la estación de El Erma. Realmente como les iba explicando ya hicimos el recorrido, ahí lo van a ver en las imágenes. Y pues realmente nos hicimos aproximadamente entre 16 y 18 minutos. Algunos comentan que lo normal debe de ser 15 minutos, pero realmente si, si el trayecto fue de volada. Ahora si que ustedes lo pueden checar ahí en el video, pueden hacer el conteo, ahí en los cortes que voy a ir haciendo en las estaciones. Mejor dicho que se fueron grabando, pues realmente ahí ustedes checarán el tiempo. Y bueno pues ahorita, ahorita como es de reapertura, pues tenemos que dar la vuelta completamente aquí en la estación de El Erma. Para poder volver a ingresar y poder incorporar nuevamente de regreso hacia Toluca. Así que el trayecto es Toluca-Lerma y Lerma-Toluca. Obviamente con sus estaciones que es Metepec y Pino Suárez. Ahí vemos realmente la gente, ahorita pues es como una novedad, algo turístico para los toluqueños. Pero a partir del 1 de octubre realmente esto se estará normalizando. Tendrá un costo de 15 pesos y pues realmente los trayectos, pues la gente trabajadora, la gente emprendedora. Los que van a tener que trasladarse de un punto a otro, pues van a tener que tomar el tren Insurgentes. Pues bueno, amigas y amigos, güeros y güeras, chimosas y chimosas. Así es como ha sido el recorrido ahorita de Toluca a Metepec. Y pues ahorita, vámonos ya de regreso a la Toluca-La Bella. Y pues bueno, como les decía, el contexto es ahorita aquí en la estación de Metepec. Ay, estoy bien tarado, ¿verdad? No, bueno, aquí en la estación de Lerma, pues tenemos que bajarnos, volver a hacer recorrido, volver a regresarnos para poder volver a ingresar. Y ahorita pues bueno, vemos ahí la gente, normalmente se ha transformado. Atrás de mí pues venimos haciendo fila. Ahí pueden observar. Y pues, bueno amigos, espero que les haya gustado este recorrido. Próximamente voy a hacer recorrido desde la cabeza del tren. Ahí esperan para ver cómo realmente se maneja, cómo realmente está por dentro internamente. Y pues no se olviden de suscribirse, dejen su like y ahí nos vamos a ver. Vámonos, entrenarnos de regreso a Toluquita-La Bella. ¡Chao! No! 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 No!